La Trata de Personas En su definición más simple, la trata de personas es el comercio ilegal de seres humanos contra su voluntad con el propósito de explotación sexual, trabajos forzados o cualquier forma moderna de esclavitud. Es especialmente preocupante cuando involucra la explotación de niños. Por increíble que parezca, la trata de personas se ha convertido en una industria mundial muy lucrativa y se cree que ocupa el segundo lugar como la industria ilegal más rentable en el mundo, solo por detrás del tráfico de drogas. Las autoridades calculan que se trafica con entre 600.000 y 800.000 personas a través de las fronteras cada año. A menudo, estas víctimas son engañadas con la promesa de un mejor empleo que muchas veces involucra viajar a otro país solo para verse inmersos en una situación de la que no pueden escapar. La Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas del 2000 declara esta actividad como un crimen federal en los Estados Unidos. Muchas organizaciones, incluyendo hoteles, aerolíneas, entre otros, se están uniendo al combate de este creciente problema. Aquí es donde entra usted. Usted necesita estar informado sobre la trata de personas. Pero, ¿por qué usted, el empleado de hotel? ¿Qué tiene que ver usted con el problema? Es simple. Las autoridades han indicado que el transporte ilegal de personas de una ubicación a otro a menudo es facilitado mediante el uso de hoteles como puntos de escala. Además, se sabe que la explotación sexual a veces ocurre en las habitaciones y salones de los hoteles. Entonces, tal vez se pregunte, ¿cómo reconozco las señales de la trata de personas? Algunas señales de posible tráfico en hoteles pueden incluir estas características. Imposibilidad de especificar un domicilio particular. Confusión sobre en qué ciudad se encuentran. Incongruencias en las razones de su estancia en el hotel. No permitírseles hablar por sí mismos. Otra persona insiste en hablar por ellos. Contar con muy pocos o ningún artículo personal. No tener control de sus documentos de identificación. Signos visibles de abuso físico o mental. Se evita el contacto visual. Apariencia ansiosa o paranoica. Habitaciones de hotel en que los menores entran y salen a todas horas. Así que ahora ya conoce la información básica de lo que es la trata de personas y cómo reconocer algunas señales de alerta. ¿Qué debe hacer si cree haber sido testigo de posible trata de personas o un delito relacionado? Ante todo, no reaccione de forma exagerada. No debe asumir que estas señales significan que un huésped está involucrado en una actividad ilegal y nunca lo insinúe directamente a un huésped. Lo que puede hacer es reportar la situación a la gerencia o seguridad del hotel, junto con una descripción de cualquier comportamiento inusual que haya presenciado. En segundo lugar, registre cualquier comportamiento, conversación o actividad inusual y sospechosa y repórtela junto con sus inquietudes a la gerencia. Si hay motivos suficientes para dar aviso a la autoridad, deje que la gerencia o seguridad se hagan cargo. Ellos están capacitados sobre cómo responder a estas sospechas. Recuerde, identificar y reportar la posible trata de personas debe ser parte de la responsabilidad de todos. Como empleado de atención al cliente, usted puede encontrarse en una posición privilegiada para identificar actividad ilegal de forma temprana. Ahora veamos algunas situaciones donde el problema de la trata de personas podría estar presente. Un hombre mayor se registra en la recepción con dos personas que parecen ser menores. El hombre mayor es el único que habla durante el proceso de registro e incluso le dice a los otros que guarden silencio cuando empiezan a susurrar entre ellos. A medida que se alejan de la recepción, uno de los más jóvenes empieza a llorar y voltea a verlo a usted con una mirada de súplica y temor. ¿Esto despierta alguna sospecha en usted? De ser así, ¿es posible que esto pudiera ser una situación de trata de personas? ¿Qué señales de alarma ve que pudieran indicar que esto pudiera ser trata de personas? ¿Qué medidas, en caso de haberlas, debería adoptar en este punto? Esta podría ser una situación completamente inofensiva, como un abuelo o padre que lleva de vacaciones a sus dos hijos o nietos rebeldes. O podría ser algo completamente diferente. Recuerde, no queremos acusar falsamente a nadie, pero sería mejor que esta situación fuera reportada a la gerencia para estar alertas de cualquier otro problema que pudiera surgir. El hombre al teléfono tiene dos peticiones. Primero, que no quiere servicio de ningún tipo durante su estadía. Y segundo, desea saber si el departamento audiovisual puede proporcionarle una cámara de video de calidad comercial durante su estancia. Usted llama al servicio de limpieza y comunica la petición cuando la supervisora de limpieza le informa que ha recibido quejas de las empleadas de limpieza de que hay niños entrando y saliendo de la habitación a todas horas. Ella no lo había reportado antes porque sabe que debe respetarse la privacidad de los huéspedes. ¿Esto despierta alguna sospecha de trata de personas o explotación sexual? ¿Es posible que esto sea una situación de trata de personas? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo cambiaría su opinión si usted hubiese visto hombres mayores acudiendo a la recepción a distintas horas pidiendo indicaciones para llegar a la habitación 212? ¿Qué acciones debe considerar en este punto? Nuevamente, recuerde que esto podría tratarse de una situación perfectamente inofensiva, pero probablemente amerita ser reportada a seguridad o a la gerencia. Recuerde, no es su responsabilidad resolver la situación, pero sí lo es reportarla. Es preferible reportarla y descubrir que no es nada, a pasar por alto conductas potencialmente ilegales. El propósito de esta capacitación no es asustarlo, sino ponerlo al tanto de una tendencia preocupante en la trata de personas que necesita de la colaboración de todos para evitar que ocurra. La industria del turismo se encuentra al frente de este esfuerzo, y como representante de su hotel, usted desempeña un papel importante. La trata de personas está sucediendo en alguna parte justo en este momento, y en este momento, alguien tiene la capacidad de detenerlo. ¿Es usted esa persona? Tal vez, tal vez no. Por eso es tan importante que permanezca al tanto. Mantenga los ojos abiertos. Recuerde, no reaccione de forma exagerada. Nunca sugiera ninguna sospecha directamente al huésped. Si detecta una situación que le parece sospechosa, repórtela. Si tiene dudas, pregunte. Recuerde, la libertad de alguien podría depender de usted. Gracias por su tiempo, y preste mucha atención a este tema tan importante. Gracias por ver el video.